Bueno, estamos con la mamá de uno de nuestros jugadores, Yogao, que nos acompañó en el viaje. Cuéntennos un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido este? Bueno, ha sido una experiencia bonita para todos los chicos viajar hasta allá. Un poquito pesado el viaje por lo que es largo, llegamos a Piura. De ahí estuvimos haciendo un poquito ahí de turismo también con los chicos. Y en la noche nos juntamos todos para irnos ya a Guayaquil, ¿no? Que también el viaje no fue tan largo como pensamos. Igual fue bonito porque los chicos estuvieron en hermandad, estuvieron con sus bromitas y todo, y la pasamos muy bien. Y aquí el clima es súper fuerte, el calor es súper fuertísimo. Los chicos están andando todo en la calle, están jugando muy bien. Y aparte, bueno, han pasado en barco ayer ellos, han venido a divertir, de pasadita, y a pasarla bonito también. Bueno, como dice usted, el clima creo que los ha afectado un poco, ¿no? Durante el partido, este, 38 grados y este, fuerte sol y aparte la cancha sintética que les quemaba los pies y todo. Les quemaba los pies, fuertísimo el clima. La comida también no es, no es, no es tan similar con nosotros también algunos, le chocó la comida. Pero sí, la están pasando bien. Bueno, jugaron todo, ¿no? Le dieron todo de sí, este, el equipo rival fuerte parecía un poco mayor, pero de todas maneras se vio un buen espectáculo. Sí, un poco mayor, se veían grandazos, pero los chicos le dieron la guerra hasta el último y jugaron muy bien a estos muchachos, muy bien. Bueno, este, ahora, este, por las comidas, a ver qué nos puede contar, algo, una anécdota, alguna cosita. Bueno, la comida, ese que nos dieron fue un bolón con huevo frito, con cocino y con una ensalada de palca, que a varios le cayó pesadísimo la comida. A varios le cayó pesadísimo la comida, pero bueno, tendríamos que comer algo de aquí también. Claro, pues sí, sí. Y después acá no hay mucho que comer porque su comida es muy distinta a la de nosotras, y a la mayoría pues no nos gusta, ¿no? Hay diferencia, ¿no? Bastante la diferencia de la comida de acá con la comida de allá. Se extraña, pero en las comidas se le extraña. Pero es muy bonito, ¿no? La ciudad de Guayaquil, su malecón hermoso, ¿no? El malecón es muy lindo, es muy grande, los chicos pasaron en barco anoche, se les vio que se pasaron súper bien. O sea, aparte de venir a jugar, se están divirtiendo bastante. Bueno, este, un gusto que nos haya acompañado, ¿no? Y, este, esperemos que para la próxima también vaya y siga con nuestra campaña. A ver, vivir una nueva experiencia. Ya, gracias. Ok, gracias.